Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este, su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. El miércoles 5 de julio del año 2017 era un día normal como cualquier otro en el pequeño distrito de Chilca en Guanacayo, Perú. Eran las 3 de la tarde cuando la campana del colegio sonó, la hora de salida había llegado y Giselle Marjorie de 8 años volvió a casa con su familia. Allí la pequeña se encontró con el dueño del terreno donde vivía, quien le pidió si podía ir a la farmacia para comprar unos medicamentos. Esto de cierta manera no era algo inusual para la niña, quien acostumbraba a hacerlos mandados por la zona ya que conocía el barrio a la perfección. Tan solo tenía que caminar tres cuadras y en plena luz del día en una zona comercial. ¿Qué malo podría pasar en esas circunstancias? El tiempo pasó, primero los minutos y luego las horas, pero Giselle nunca volvió a su casa. Su madre, como pueden imaginarse, cuando vio que la pequeña no regresaba, salió a buscarla preguntando a los vecinos si la habían visto por casualidad. Para su desconcierto, nadie la había visto. La pequeña parecía haberse esfumado de un momento a otro y a la vista de todos. Y es que tan solo llegó a caminar una cuadrita cuando un desconocido se impuso en su camino, desviando su destino hacia un final trágico. Se preguntarán, ¿quién era esa persona y qué hizo con Giselle Marjorie? Pero bueno, antes de comenzar con la historia del día de hoy, que es una de esas historias que nos dejan con un sabor amargo en la boca, quiero recordarles que si aún no lo hacen, se unan a esta familia para que no se pierdan los videos que subo durante la semana y pues lo hagan suscribiéndose al canal. Y también recordándoles que pueden apoyar mi trabajo y este contenido dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes, todas, todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla te dejo mis redes sociales para que me sigas. Y ahora sí, pónganse cómodos y comencemos con este caso. Hablemos un poco sobre la desaparición. Las horas pasaban, el sol se iba escondiendo poco a poco y Giselle no retornaba a casa con su familia. Imagínense en este punto la desesperación de esta madre sin saber dónde estaba su pequeña de tan solo ocho años y sin ningún rastro ni pista de dónde podría estar. Este tipo de historias debo de confesar que me llegan mucho al corazón porque yo tengo una hija de 10 años y el hecho de pensar en las edades tan cercanas, o sea, como madre tratas de ponerte en los zapatos de esta otra madre y es inimaginable la frustración, la desesperación, la rabia, el coraje, el miedo, todas las emociones y no tener respuestas. La verdad que es algo que como madre nunca quieres vivir y que tampoco le deseas a ninguna otra madre o padre. Rápidamente y sin perder ni un segundo más, el pueblo se unió con la madre en la búsqueda por la pequeña. Letreros con la fotografía de la niña fueron colocados por toda la ciudad y realizaron una marcha. En este punto no querían esperar de brazos cruzados a que las autoridades hicieran su trabajo ya que cada minuto era crucial para que la pequeña regresara sana y salva. Para ello, el pueblo tomó la iniciativa de revisar cada automóvil que circulaba por la carretera al costado del pueblo con la esperanza de encontrar en alguno de los asientos traseros o en los baúles a Marjorie con vida. Pero lamentablemente las horas se convirtieron en cuatro días de protestas sin conseguir ni una sola pista de su paradero. El enojo comenzó a aumentar y los manifestantes paralizaron la ciudad ya que no era la primera vez que sucedía esto. Hacía tan solo unos meses había ocurrido algo similar con otra niña, así que imagínense, las alertas estaban a todo lo que daba. Los ciudadanos aún no se reponían del último crimen a una menor también de 8 años secuestrada, abusada y hallada sin vida dentro de una maleta y que se sospechaba que había sido el padre pero que lamentablemente fue un caso que quedó sin respuestas. Temían que Giselle tuviera el mismo final y se convirtiera en otro caso más sin resolver. Aquí una pregunta muy importante. ¿Cuántas niñas más debían de morir para que las autoridades hicieran algo al respecto? Tuvieron que pasar días de intenso sufrimiento e incertidumbre para que finalmente se encontrara una pista del paradero de la menor desaparecida. Gracias a las cámaras de seguridad de un comercio, se captó la imagen de Giselle Marjorie en pleno centro del pueblo a la hora que había ido a hacer los mandados. Para desconcierto de muchas personas o de todos, la niña no estaba sola, sino que con un hombre que no era ningún familiar cercano. ¿Quién era ese adulto desconocido que caminaba junto a esta niña? La verdad, o la respuesta a esta pregunta dejaría a todos destruidos. Pongan atención, resulta que ese hombre misterioso era nada más y nada menos que el pastor de la iglesia evangelista del pueblo, Fernando Matos Paucar de 37 años de edad. En ese momento nadie lo sabía, pero las imágenes captadas por las cámaras serían los últimos minutos con vida de la inocente niña. ¿Qué había hecho este hombre con ella? Hablando sobre estas cámaras de seguridad, esta fue de cierta manera la primera pista que mostraba a la niña parada en la esquina de un comercio a tan solo una cuadra de su casa. O sea, imagínense, tan cercas y a la vez ya en ese punto tan lejos. Solo faltaban dos cuadras para que llegara a la farmacia a cumplir con el mandado que este hombre le había pedido, pues de comprar algunos medicamentos y después de revisar este mandado pudiera ella volver sana y salva con su familia. Recordemos que esta pequeña pues solía hacer este tipo de mandados en la comunidad, pero en esta ocasión pues iba a ser diferente. Ella no logró llegar a su meta. Giselle de cierta manera regresó sobre sus pasos y cuando volvió a aparecer en la imagen de estas cámaras no lo hizo sola. En este punto lo hizo acompañada de Fernando Matos con quien cruzó la calle. Aquí yo me pregunto, ¿qué fue lo que este hombre le dijo a esta pequeñita para que ella decidiera acompañarlo? Ambos caminaron hacia el lado contrario hasta llegar a la iglesia de Matos. El hombre abrió la puerta, pero no de la iglesia, sino de su pequeño cuarto que alquilaba justo al lado de esta iglesia. El adulto entró primero y dejó la puerta abierta para que la pequeña Mariory lo siguiera dentro. Aquí pudiéramos decir que la pequeña comenzó a dudar de cierta manera y quizá en ese momento Giselle pensó que pues en todas las veces que su madre le habría dicho que no hablara con desconocidos por una y mil razones. Pero el pastor, el pastor le había prometido algo a esta niña que no pudo rechazar y ella entró en este cuarto. En este momento podríamos de cierta manera también pensar que la pequeña vio algo que la hizo arrepentirse, porque su manita comenzó a moverse frenéticamente como si intentara huir de las garras de este hombre o como si intentara llamar la atención de algún vecino o de alguien que pudiera rescatarla de su cruel destino. Lamentablemente Giselle no lo consiguió y el monstruo la jaló dentro y cerró la puerta para siempre. Es triste imaginar que las imágenes de esta cámara captaran estos momentos finales de ella intentando de cierta manera llamar la atención porque en cuestión de segundos se dio cuenta del error que había cometido al confiar en este hombre. La verdad salió a la luz, la policía y la familia sabían quién había redirigido el camino de la pequeña hacia el mismo infierno. Ahora lo que quedaba era capturarlo y obligarlo a confesar y lo más importante que dijera dónde estaba la niña con la esperanza de que aún estuviera con vida. El 13 de julio por la madrugada efectivos de la policía entraron y capturaron a Fernando Matos Paucar en su casa sin darle la oportunidad a que éste se pelara, a que se fugara. La policía le dijo al monstruo que ya sabían que él había secuestrado a esta pequeña y que no intentara negarlo. ¿Dónde está la niña? Preguntaron una y otra vez. Pero antes de dar cualquier información a la policía, este individuo suplicó que no lo entregaran al pueblo. De hecho, este pastor era consciente que lo que él le hizo a la niña había sido atroz y sabía lo que la familia de esta pequeñita sería capaz de hacerle como castigo. O sea, qué desfachatez, qué descaro, increíble, ¿no? Suplicando por su vida cuando él mismo no tuvo compasión ante las súplicas de una menor que estuvo a completa merced de este monstruo y de sus atrocidades. Las autoridades, quienes necesitaban que el hombre confesara lo que había hecho, le prometieron resguardar su integridad física y esto pues más que nada como una táctica para que él confesara sintiéndose tranquilo de que lo iban a proteger ante el pueblo y la gente, la familia, etcétera, etcétera. Y así con esta promesa fue como Fernando Matos confesó y lo hizo con una tranquilidad que nos hiela la sangre. ¿La niña está muerta? Fue lo primero que preguntó uno de los oficiales. Era lo que todos querían saber. En este punto lo que importaba era encontrarla sana y salva, pero lamentablemente la respuesta de Matos fue un rotundo sí. Ahora hablemos un poco sobre los hechos. Según el pastor evangelista, vio a la niña sola en la calle y supo que era una oportunidad que no quiso perder. Fernando la llamó y Giselle se habría acercado al hombre desconocido, curiosa por saber qué era lo que le tenía que decir. El secuestrador le dijo que a unas cuadras estaban regalando muñecas y que él la llevaría al lugar. La pequeña, ilusionada por tener su propio juguete, lo siguió. Aquí me pregunto yo, ¿se sienten igual de indignados que yo con la declaración de este monstruo? O sea, la mentalidad de saber que estás jugando con las emociones de una pequeñita prometiéndole una muñeca sabiendo lo que vas a hacer. O sea, es algo tan desagradable, tan triste, tan inhumano, tan de no tener corazón. De tan solo imaginar a la pequeña, como les digo, esperanzada y sin saber que estaba caminando directo a su muerte, es angustiante y de verdad que me llena de impotencia. O sea, porque todos hemos sido niños, todos sabemos lo que es querer tener un juguete. Los que somos padres lo hemos visto con nuestros hijos, cuando nos piden algo, cuando les ilusiona algo. Pero ahora imagínense tal vez en otros países donde tal vez los padres de pronto no tienen la fluidez económica para darle a sus hijos, no todo lo que piden, pero como ellos quisieran y que este hombre se aprovechara de eso. La verdad que es una impotencia increíble. En este punto, ambos caminaron unas cinco cuadras hasta el cuarto donde vivía Fernando Matos, como ya lo mencioné, justo al lado de la iglesia que pertenecía a su familia. Una vez allí, ambos entraron. El sonido de la puerta cerrándose detrás de la pequeña fue el anuncio de la terrible desgracia que estaba a punto de ocurrirle. Apenas la niña notó que no había muñecas gratis, cayó en cuenta de que el hombre era uno de esos monstruos de los que su madre siempre le había advertido. Imagínense ese momento, una pequeñita de ocho años esperando recibir una muñeca y darse cuenta de que se equivocó, de que lo que su madre le había dicho siempre era verdad, que había monstruos allá afuera. La niña, en este punto, intentó huir suplicando que la dejaran salir. Pero Matos la hizo callar de un fuerte grito y la tiró al suelo donde comenzó a ahor. Con sus propias manos, mientras la asfixiaba, abusó de ella sec, ya saben, y luego de conseguir su horroroso objetivo, la ahor con una cuerda. En este momento, la niña intentó liberarse de este hombre que la había engañado y luchó con todas sus fuerzas. Pero como pueden imaginarse, no fue suficiente y el hecho de que era una niña contra un hombre mayor, pues nunca le iba a ganar. Suplicó por su vida buscando una pizca de compasión en esta persona y que de cierta manera sus súplicas lo quisieran arrepentirse, pero tampoco funcionó. El criminal ya había tomado una decisión y golpeó su pequeña cabeza con una piedra una y otra vez. No paró hasta que la desvivió. Giselle había muerto y sin ningún tipo de remordimiento, su asesino escondió el cadáver debajo de su cama donde durmió plácidamente durante dos días con el cuerpo sin vida de la pequeña debajo suyo. ¿Se pueden imaginar el nivel de maldad de este ser? O sea, literal, yo siempre me pongo a pensar, las personas se cometen ese tipo de actos y después esconden a esas víctimas en su misma cama, perdón, en su misma casa o debajo de sus camas. O sea, la verdad que se me hace una locura. Pero bueno, esto no le fue suficiente profanar con la niña para luego arrebatarle su vida que decidió que era el momento de desaparecer el cuerpecito, ya que las cosas pues estaban calentando en el pueblo, la gente estaba hablando y temía que pues su plan perfecto fuera arruinado o descubierto. Previamente este individuo había comprado unas bolsas en el mercado donde metió a la pequeña desvivida y tomó un taxi, no sin antes pedirle ayuda al chofer para subir la bolsa al baúl del coche. O sea, ya pregunto, ya han pasado dos días, o sea que el cuerpo empieza a soltar pues, ¿cómo se dice? Fluidos y todo demás y me imagino que empieza a oler, ¿no? Y bueno, comenzó a oler. El olor era tan insoportable y el taxista le preguntó que qué llevaba allí. El pastor le respondió con una alpaca muerta. Al parecer esta respuesta fue suficiente para el chofer que ya no indagó más en este tema, pero ay no sé, como taxista como que así de fácil te cuadra la respuesta, como que no pensarías en otra cosa. No sé si la ingenuidad del taxista era tipo de alto nivel o si de pronto como que sospechó y dijo yo aquí no me meto. Pero bueno, luego de que este individuo le indicó que lo dejara a mitad de la carretera, arrojó a la pequeña a la orilla de un río no muy lejos del pueblo. Fernando Matos en ese momento pensó que pues nadie lo iba a descubrir y que seguiría con su vida como si nada hubiera pasado siendo el pastor de esta iglesia evangelista y predicando amor al prójimo con sus manos manchadas con la sangre de una inocente. Yo no entiendo, o sea, este caso de verdad que me deja con la piel chinita, impotencia y demás, un pastor de una iglesia. O sea, donde una persona a quien se le brinda mucha confianza, tanto adultos como pequeñitos y que haga estas cosas, o sea, y que crea que iba a vivir su vida como si nada, o sea, asco. Pero continuemos. Una vez atrapado y confesado su crimen, las autoridades trasladaron a este individuo a la carretera para que señalara él mismo donde se encontraba el cuerpecito de la pequeña. No pasó mucho para que los pobladores se enteraran de esto, imagínense. Enojados, enojadísimos, intentaron llegar hasta la zona para hacer justicia por mano propia en nombre de la pequeña. Y es que no culpo al pueblo, no culpo a la gente, porque este tipo de acciones, o sea, son imperdonables, o sea, neta que ese tipo de acciones no tienen nombre, no tienen nombre. La familia y amigos de la víctima querían imponer su propio castigo y al grito de, para el pobre no hay justicia. Y de nuevo, no hay como, o sea, juzgarlos ni culparlos de querer hacer justicia por su propia mano, o sea, el coraje y todo. O sea, un hombre, una pequeñita, o sea, imagínense. Tanto era el coraje que intentaron arremeter contra el pastor, pero bueno, en este punto los oficiales resguardaron a este individuo. Y quiero imaginar que los oficiales tal vez por dentro desearían que el pueblo lo hiciera, pero pues, por ser la autoridad, tenían que mantener el control y tenían que hacer justicia y tenían que proteger a este individuo como se le había prometido y porque pues así debe de ser la ley y bueno, en fin. Finalmente, Fernando Matos señaló el lugar donde había arrojado la bolsa y efectivamente allí dentro de esa bolsa estaba el cuerpo de esta pequeñita. Para la familia, como pueden imaginarse, pues todo se había acabado. No habían logrado traer de vuelta a la pequeña Marjorie sana y salva. La menor tenía signos de asfixia y golpes en todo su cuerpecito. Sin embargo, lo que la desvivió no fue el ahorcamiento, sino una hemorragia interna provocada por un golpe en su estómago por una fuerte patada. Imagínense esto. Una pequeñita siendo engañada por un hombre adulto que se aprovechó de su inocencia haciéndole creer que iba a recibir una muñeca. Ay no, o sea, de verdad que, como lo he repetido en todo este video, qué impotencia, qué coraje. Y como lo mencioné también anteriormente, quizás esa pequeñita que provenía de una familia humilde nunca tuvo la oportunidad de tener un juguete propio. Y ese monstruo, como ya lo dijimos, se aprovechó de esto. O sea, haciéndole creer, ¿no? Una muñeca. O sea, y aprovechándose de sus ilusiones inocentes. Su familia, ahora, como pueden imaginarse, rota, solo quería descargar toda su ira contra este individuo. Se trasladaron hasta la iglesia evangelista llamada Pan y Vida y rompieron los vidrios de las ventanas. Intentaron quemar la institución religiosa y exigieron justicia. A través de las ventanas rotas pudieron ver la macabra escena del crimen, el pequeño cuarto donde la niña fue abusada y la cama donde debajo fue escondido su cuerpo durante dos días, mientras este monstruo dormía en la parte superior con la conciencia limpia, por decirlo así. La policía armó un cordón policial protegiendo la casa que, pues, de cierta manera también aún seguía siendo una escena de crimen, ¿no? A los gritos de justicia por Marjorie, la gente tiró abajo el cartel de la iglesia que fue roto, pisoteado y prendido en fuego. No podían ver ese lugar que supuestamente, pues, transmitía paz y amor que el mismísimo pastor fuera quien había terminado con la vida de la, pues, de esta pequeñita, ¿no? De un alma inocente. Se arremetieron con todo. O sea, este lugar, como ya dijimos, pues, debería ser un lugar de amor y paz. Y era todo lo contrario. Así que la gente, pues, quería destruir todo esto, o sea, con justa razón. Las personas, pues, indignadas, enojadas, querían hacer justicia por mano propia, tomar a el asesino de esta niña y, pues, de igual manera, estrangularlo con sus propias manos como él lo había hecho con la vulnerable niña. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes qué habrían hecho o qué harían en un caso como este? ¿Cómo reaccionarían? Y no, y no quiero, bueno, como madre o padre, creo que, yo creo que uno se vuelve loco, pero como el pueblo, como la gente, ¿qué harían ustedes? La población, pues, imagínense también, cansada de las injusticias, ya no creían en la justicia y no es para menos cuando ya tenían como antecedente el caso sin resolver de la niña de la maleta. El ataúd con el cuerpo de la pequeñita llegó hasta el cementerio llamado Esperanza Eterna, donde le rindieron un doloroso y sentido homenaje. Entre expresiones de dolor e indignación, la familia exigió que el crimen de la niña no sea olvidado. Un último adiós fue dado a la pequeña Marjorie en medio de protestas que no cesaron ni en el momento de su funeral. La madre de la víctima rogaba que su hija pudiese descansar en paz, que solo era posible si su asesino recibía castigo, el castigo, perdón, que se merecía. Ahora toca hablar de la condena. Y bueno, si bien la familia exigió pena de muerte para este pastor, la condena máxima que la justicia peruana le pudo dar fue de cadena perpetua. El veredicto de la justicia fue unánime por delito contra la libertad, abuso se ha agravado por ser una menor de edad y además se le impuso al criminal un pago de 150 mil soles, lo que más o menos equivale como a 4 mil dólares que debería pagar a la familia de su víctima. Ahora aquí presten atención. Con mucho descaro, este sentenciado, a través de su abogado defensor, quiso justificar su cruel acto alegando que sufría de problemas mentales. Pero gracias a Dios, esto no le funcionó, ya que la justicia estaba 100% segura que lo había hecho totalmente consciente de sus actos. Ahora, cabe destacar y es doloroso comprobar que el sufrimiento de esta pequeñita pudo haberse evitado, ya que apenas el caso se hizo público, salieron a la luz los antecedentes del pastor que nos hacen pensar que una vez más la justicia no hizo su trabajo a tiempo. Lamentablemente a este punto no nos sorprende saber que Fernando Matos Paucar tenía una denuncia del año 2009 por tocamientos los indebidos a otra menor. De nuevo, como en muchos otros casos, existen antecedentes y la justicia no hizo nada con estos individuos. Esto solo nos hace preguntarnos por qué la justicia no hizo algo al respecto. O sea, no entiendo por qué no toman cartas en el asunto cuando alguien va y denuncia. O sea, ¿qué esperan que pase estas cosas? Pero esas cosas ya no tienen solución. La solución está en esas denuncias y en prestar atención para que haya un resultado positivo, no esperar a que pasen esas cosas y después, oh, bueno, es que creímos que no iba a hacerlo otra vez. ¿Acaso se le puede permitir ir a un pastor de una iglesia donde donde concurren muchos niños que pues esté cerca de ellos sabiendo sus antecedentes? O sea, es bastante ilógico. A tan solo una cuadra de donde ocurrió ocurrieron los hechos se ubicaba también el colegio donde asistía la niña que pues fue desvivida y hasta hubo otros niños que aseguraron que este hombre merodeaba por la zona y se les acercaba. O sea que este hombre pues ya traía esas mañas y como que tenía sus maneras de operar y demás. Las autoridades en este punto pues deberían de explicar qué pasó con esta denuncia y por qué este sujeto estaba libre por las calles con total normalidad acechando a su próxima víctima. Existen suficientes casos que ejemplifican que cuando un sujeto agrede una vez por lo general lo vuelve a hacer y cada vez va subiendo más la apuesta al ver que no recibe castigo por sus actos enfermizos. O sea, esto es lógica. Tú te robas un dulcecito, nadie te dice nada, para la próxima te robas unas papitas, para la próxima te robas este no sé algo más grande y va subiendo porque pues no hay consecuencias. Y en este caso pues este hombre como pueden ver fue también elevando su manera de operar. Y de nuevo es triste pensar que así como Marjorie quizás hubo más niñas que no tuvieron el mismo final que la pequeña pero que aún así pudieron haber terminado en las manos de las perversiones de ese sujeto y que hayan callado por miedo a sus represalias. Hay que recordar que cuando ocurren esas cosas no todo mundo tiene la fuerza para poder expresarlo, para hablarlo, siquiera para saber, a veces ni siquiera entienden qué fue lo que les pasó y menos a edades tan pequeñitas donde aún son niñas, donde no, o sea, es bien difícil, es bien difícil pensar que esto pasa y todo mundo va a ir a hablar al respecto. Y bueno, estamos llegando al final de este caso, de esta historia y como reflexión les quiero compartir algo. La impunidad es una de las razones por las cuales la violencia no deja de existir y de hecho motiva y empodera a los agresores, feminicidas y abusadores a seguir cometiendo estos crímenes. El caso de Giselle es un claro ejemplo de todo esto que les acabo de mencionar. Desde mi opinión muy personal, es tremendamente doloroso hablar sobre el caso de Giselle Marjorie, una niña que tan solo tenía 8 años de edad y cuya vida fue arrebatada producto del machismo y la impunidad en Perú. Pero recordemos que esto no solamente ocurre en Perú, sino que pasa en todo Latinoamérica. Esos casos pasan en todo el mundo, pero pasan más en esos países donde la seguridad es muy baja, donde la justicia no tiene mano dura. Es indignante este crimen que evidencia la crueldad y la misoginia de nuestra sociedad a la que las mujeres están tan vulnerables todos los días, especialmente las niñas y adolescentes que al ser jóvenes no entienden tanto de esos peligros o que creen que esas cosas no les van a pasar y demás. Giselle lamentablemente pasará a ser parte de las frías estadísticas de violencia. Su caso indigna y duele como una herida que jamás sanará. No solo golpeó a su familia, sino también a quienes consideramos que la violencia contra las mujeres es un tema pendiente que el Estado debe prevenir y sancionar y, pues como les digo, prestar más atención cuando existan este tipo de denuncias. Este ha sido uno de esos casos que lamentablemente tiene un final amargo y que nos hace saber que hay un largo camino por recorrer para que la justicia mejore sus medidas sin que otra niña caiga en manos de un monstruo que se creyó con el derecho de arrebatar la vida de una inocente. Wow, con el corazoncito hecho trizas, chiquitito, quiero preguntarles, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué sentimiento les dejó este video? Sé que es un video duro. ¿Han quedado tal vez igual de horrorizados que yo por la crueldad de este hombre? Y díganme si ya habían escuchado de este caso. Déjenme saber en los comentarios. Y bueno, si llegaron hasta el final de este video, déjenme este emoji que ven aquí para saber que se quedaron hasta el final. Y bueno, de antemano recordarles que pueden apoyar mi trabajo, el canal, dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Y les recuerdo, si comentan, háganlo por favor, con mucho, con mucho respeto porque recordemos, esas historias no les pertenecen a ustedes ni tampoco a mí, así que hay que ser prudentes, hay que respetar las familias y hay que hacer de esta comunidad un lugar seguro para poder hablar de esos temas y de cierta manera convivir. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Cuídense mucho, cuiden a sus pequeñitos. Yo les mando un abrazo y bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Chao.